Con un total de 162 actores y cerca de 500 extras, se representó la 175 representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa. Este viernes santo se representaron las últimas escenas de la vida y muerte de Jesús de Nazareno, en calles abarrotadas por miles de asistentes que se reúnen cada año en la tradicional puesta en escena. Cerca de las 9 de la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública alertó sobre las vialidades que fueron cerradas para la procesión. Minutos después inició el recorrido en la macroplaza Cuitláhuac para después recorrer los barrios de San Lucas, San Pablo, San Pedro, San José, Asunción, Santa Bárbara, San Ignacio y San Miguel. La procesión estuvo escoltada en todo su recorrido por elementos de la policía capitalina y cuerpos de emergencia, para cualquier eventualidad tanto para actores como visitantes. Después de casi 6 horas de representación aproximadamente a las 3.50 horas de la tarde, concluyó la última escena de la pasión de Cristo con la muerte de Jesús en la cruz. Las autoridades reportaron saldo blanco durante el evento, exceptuando algunas torceduras y seis lesionados que tuvieron que ser trasladadas a hospitales sin tener complicaciones mayores. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias. 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 Gracias.